Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntar si está usted de acuerdo con la educación gratis. Ya. Aló. ¿Qué piensa? Aló. Quería preguntarle si está de acuerdo con la educación gratuita. Sí. Ok. Le responde al aire entonces. Gracias. Listo, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, la educación pública, gratuita, laica y universal es uno de los planteamientos de esta candidatura. Nosotros creemos que la educación no solo es un derecho individual. Una persona por el hecho de nacer tiene la necesidad y en consecuencia el derecho de que se le ofrezcan todas las oportunidades posibles para desarrollarse plenamente. Por lo tanto es un derecho el acceso a la educación, a convertirse en una persona inteligente, educada, formada, responsable. A potenciarse su habilidad. A potenciarse como persona. Pero también es un derecho de los pueblos. Si yo quiero ser un país desarrollado, ¿cómo se desarrollan los países? Si la gente es inteligente, si la gente tiene capacidades productivas, económicas, profesionales. Si yo tengo personas desarrolladas, tengo pueblos, países y estados desarrollados. Que se autodeterminan de alguna manera. Para nosotros la educación pública, gratuita, universal y generalizada es un derecho que nosotros vamos a consagrar y vamos a buscar plenamente. Marcelo, ¿eso desde el preescolar hasta la educación superior? Desde el preescolar hasta la educación superior. Ok.